Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Jaime Bailey. Hola, ¿qué tal? Yo soy Silvia. ¡Bravo! Hoy es viernes 2 de septiembre, son las 10 de la noche en Miami, estamos saliendo en directo. Nos están viendo en Estados Unidos y Puerto Rico por Mega TV, en casi toda Latinoamérica por NTN24. Y hoy ha venido un profesor de ciencias ocultas, un clarividente. Él es una celebridad en Puerto Rico, en Nueva York. Él se llama José Ortiz y le dicen, o es conocido, como el buen samaritano. Un aplauso, por favor. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Sí, tranquila. Hay algunas llamaditas. ¿Tú sabes que ahora tenemos un buzón? Sí, ya me entendí, claro. Sí, sí. Está conectado al teléfono de la casa también. Cada vez que me la ando en la mañana, las artes de insultos que recibo es... Es increíble, ¿no? La gente está como molesta. Bueno, vamos a escuchar algunas llamadas del público. Esta es la primera llamada. Esta era la primera llamada. ¿No está? Muchas gracias que me contestó el teléfono. Usted es llamando mensajes, Jaime Vélez. Jaime Vélez, soy muy contenta y muy agradecida por tu actuación de anoche. Es la señora que te le hizo un beso en la mano, la de viernes de pasado. Todo el que fue a ver a Pablo Mirané, son comunistas. Pero qué hago, p***, que venía a darle dinero a quien se le dieron así de Castro. Y vino a su baile, le dio a ustedes muchas saludas y a Mega TV. Un aplauso para ellos, ¿no? Tranquila la señora. Sí. Tanto que yo no le entendí nada. Bueno, su punto fundamental era que todos los que fueron a ver a Pablo Miranés, a la American Airlines, a Serena, que fueron como 3.000 personas, todos son comunistas. Quizás no eran comunistas antes del concierto. Pero se convirtieron. Pero durante el concierto... Vieron la luz. Escuchando la música de Pablo Miranés, salieron de ahí convertidos todos en comunistas. Sí. Lo que puede hacer la música, ¿no? Qué increíble, ¿no? Qué increíble, ¿no? Bueno, o sea, que todos son comunistas. Y todos los que no fueron al concierto de Pablo Miranés, somos sospechosos de ser comunistas. Bueno, es una cosa paranoica. Eso de Miami, que es una cosa increíble, ¿no? Siguiente llamada. Podrían el gordito de ese cubano que tiene ahí, Bailey. Parece un Juan Borgo. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Ese cubanito le va a tumbar el racing a... No, como dice eso, señor. Lo mismo que es eso de esas fresquerías que están diciendo ahí. ¿Qué fresquería? Ave María. Ave María. Un aplauso para ella. No sé, no... Yo no sé. ¿Hemos dicho alguna fresquería? De ahí. Hemos hablado de pepinos frescos, pero de ahí... Hemos hablado... No hemos hablado de ninguna otra fresquería. A mí no me parece que sea una cosa descarada o desfachatada o insolente decir que cuando hacemos el amor a mí me gusta lo del pepino fresco, ¿no? No me parece que sea nada aberrante, ¿no? No me parece, no me parece. ¿Pasaste a las mejores familias? Yo sé, yo sé. Yo tengo... En mi familia, en el árbol genealógico, siempre hay una debilidad por la cosa vegetariana. Yo sé. ¿Sí? Me parece normal. ¿Normal? Sí. Bueno, pero la gente se escandaliza. Qué raro, ¿no? Sí. Qué raro. Yo pienso que somos una pareja convencional. Yo también, totalmente. ¿Sí? Sí. De tamaño también, de acá, de la pantalla. Eddie, ¿ya me compraste el pepino orgánico? ¿Por el siguiente llamada? Ya es el baby que se ubique en arreglarla como la economía que está aquí en este país y que se deje de estar a comer de mierda con los cubanos. Un aplauso para este señor, ¿no? Yo pido un aplauso. Yo también creo que te dejo de estar a comer de mierda con los cubanos. Por el amor de Dios. Pero yo no sé, hay gente que dice que hablo mierda o hay gente que dice que como mierda. Y yo le digo a este señor, pero bueno, no se puede hablar mierda y comer mierda a la misma vez. Y por otro lado, ¿cómo voy a arreglar yo la economía de este país? Eso. Eso. Y después me dice usted a mí que yo hablo mierda. Yo no voy a arreglar la economía. No. Gente, es una cosa increíble. La gente ya es muy agresiva, ¿no? De hecho es que no duermen bien, ¿no? Oh, sí, sí. Yo no les cuento otra explicación. En cambio... O que no han encontrado el placer de los pepinos frescos. Exacto, el punto G masculino. Siguiente llamada. Yo me imagino que el gorila ese que tú llevas al programa... ¿Qué gorila? ¿Qué gorila? Así no se casó a estos pueblos milanes. Debe ser el novio de Zipia. Porque Zipia es una muchacha bien inteligente. Y se casó contigo con tu forma de homosexual, heterosexual y todo lo que te cuelga. Todo lo que me cuelga. Sí, me imagino que a lo mejor el negocio que hiciste con ellos fue de que estuviera con el gorila para tú poder mantener tu vida tan... con tanta orgía que tú haces. No, orgía, bolgajo. Bueno, primero vamos a aclarar. No será mucho. Ha dicho que tú eres... Primero no me parece que justo que llame gorila a Pablo Milanés. ¿No? O sea, una cosa es que no le guste su música, señora. Una cosa es que no le guste sus ideas políticas, pero llamarlo gorila. Ahora, luego, si tú y Pablo Milanés tienen un entendimiento erótico, yo no sé, amor. Que yo recuerde, no. No, ¿verdad? No. Así que, ¿por qué? ¿Por qué dice esas calumnias contra ella y contra Pablo Milanés y todo? Ahora, lo que yo hago orgías... En tus sueños serán. Pero... No. Mientras duermes, amor, perdón. Bueno, en otra época con María Elvira y eso, pero ya no. Era una época en que no estaba casado contigo, pero... Bueno. Lo de María Elvira era una cosa muy fogosa y... Oh, sí. Me has hablado de ella. Sueñas con ella a veces en la noche. Sí, sí, sí. De hecho, estos pantalones que tengo me los regaló ella. ¡Ah! ¡Qué bonito! Es bueno entrar a hacer estas cosas en televisión. Perdón. ¿Me gusta? Sí. Pero no, nunca hemos hecho una orgía, por Dios, ¿no? Imagínate. En fin, otra cosa es que nos gustan los pepinos frescos, pero de ahí a... ¿A orgías? A orgías, ¿no? Nosotros somos una pareja muy recatada, muy comedida, ¿no? Y muy convencional. Muy convencional. Muy convencional. Podemos tener sexo colectivo, pero no orgías, ¿no? O sea, cosas de orgías, ¿no? No. Siguiente llamada. Bueno, le quería dejar un mensaje a Jaime Bailey, diciéndole que es mi amor platónico. Así como Silvia le escribió una novela a la maestra que estaba enamorada de ella cuando era joven. Así quiero mucho yo a Jaime Bailey. Lo admiro porque es muy culto y porque dice la verdad. Te quiero mucho, Jaime. Bye, bye. Bueno, un aplauso para la abuela. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo le aplaudo, le invito a que escriba la novela, pero discrepo en dos cosas. En que eres muy culto. Y en que dices la verdad. Pero bueno... Ese no es Jaime Bailey, entonces. Señorita, mande foto. ¿Por qué dices que yo no digo la verdad? ¿Por qué? No, no. Pero que mande foto porque por la voz promete, ¿no? Ah, sí, está sexy. Pero después te manda una foto y tú sabes. El fuego se apaga en ese momento. Sí, 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 sí. Bueno, siguiente llamada. Haces una pareja hermosa con tu esposa. ¡Qué linda se ve ella contigo! ¡Qué linda! Si yo fuera soltera y 10 años menos, me encantaría enamorarte. ¡Qué pena! Pero eres una vieja de 85 años. Claro, bueno, yo también. Si yo tuviera 18 años y fuera Justin Bieber, no estaría acá, pues, ¿no? Pero no. Perdón, fui un poco rudo. No, todavía estoy. ¡Qué linda mi esposa! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Todos la veamos por ti. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna otra llamada? Buenas noches, Bailey. Buenas noches, señor. Estamos saliendo en vivo. Hablo desde Albuquerque, Nuevo México. ¿Es usted ilegal? Mucho cuidado. ¿Cómo? No... No entendí nada. Dijo, buen programa. Mucho cuidado. A ver, repitan la llamada, por favor. Sí. ¿Por qué es un advertente? Buenas noches, Bailey. Sí. Me alegro que estamos saliendo en vivo. Alegre es usted. Albuquerque, Nuevo México. Felicidades por tu programa. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Esto es una amenaza de muerte. Esto es una amenaza, es un chavista. Sí. ¿No? Sí. Y... Me queda claro. Y... Porque esta gente que te dice felicidades por su programa, mucho cuidado, es una amenaza encubierta de muerte. Sí, claramente, no. No. Bueno, qué clase de mala gente, ¿no? Gente... Qué horrible. Qué feo, ¿no? Gente que duerme mal, que no conoce su punto G, ¿no? No hay gente que no proba el veterino fresco. Exactamente, sí. Bueno, pero... Yo mucho cuidado. ¿Qué mucho cuidado? ¿Qué mucho cuidado? Yo me cuido y me cuido mucho, ¿no es cierto? Sí, usa condón. Nosotros nos cuidamos mucho, así que no necesitamos de sus advertencias. Bueno, pero uno siempre está descuidado respecto del futuro. El futuro es impredecible, es incierto. Y por eso hemos invitado a un clarividente que es puertorriqueño, que se llama José Ortiz y que le dicen el buen samaritano. Adelante, buen samaritano. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? Gracias por venir. Gracias. Silvia. Gracias por venir. Asiento, asiento. Feliz cumpleaños. ¿Hoy es su cumpleaños? ¿Quién dijo eso? Oh, perdón. Te estás confundiendo con otra persona. No, 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 no. Es que como habías venido así, pensé que estabas celebrando algo. No, pensaste que... ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Qué bonito eso que te has puesto. ¿Dónde se compra eso? En la India. Oh. Tenemos que irnos, ¿no? Sí, porque yo veo que Walter Mercado y tú se compran esas cosas que... A mí me gustaría ponerme una cosa así. Sí. A mí también me gustaría que te pongas una cosa así. Si te gusta, te lo pones. Si te gusta, este te lo regalo. No me queda. Tú eres mucho más flaco que yo, José. ¿En la India, de verdad? ¿En qué parte de la India? En Bombay, Bombay. Cambiaron el nombre. Ah, ya, ya. ¿Tú mismo fuiste o lo mandaste a comprar? No, lo mandé a hacer. Ah, lo mandaste a hacer. Qué lindo. Es muy fino. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Es lindo. Oh, gracias, gracias. ¿Te podemos decir el buen samaritano? ¿Cómo le guste, José? No, ¿cómo te gusta a ti? Es que me dicen de muchas maneras. Pero el buen samaritano, tú eres conocido así, ¿no? Me conocen como el buen samaritano, me conocen como el maestro, el profesor, el angelito, el... Claro, claro, claro. Y eso es la parte clara. Sí, sí. En la parte oscura no quieres. No, en la parte oscura no queremos saber, no. Pero yo te veo que eres una persona confiable y que puedes hacer predicciones certeras sobre el futuro, ¿no? Trato, sí. Lo que me dan, lo digo. Sí. Pues vamos a ir preguntando, una yo, una Silvia, sí. Y tú nos vas diciendo qué ves o qué no ves en el futuro. En el futuro inmediato, ¿esta noche Silvia se va a resignar a hacer el amor conmigo? ¿Qué ves? Concéntrate. Yo te llamo mañana y te digo te equivocaste. No, es que yo en los matrimonios así no... no me meto. Pero métete, métete. No seas tímido. No, me da pena, me da pena. ¿No quieres hacer una predicción? Es que claramente ha visto que no va a pasar nada, ¿no? No, ¿por qué? Sí, yo también creo. Pasa si tú quieres que pase. Yo quiero, yo creo que hace un mes que quiero, hace un mes que quiero. Mutuo acuerdo. Tiene que ser entre los dos. Sí, pero hasta ahora el mutuo acuerdo es el pepino y yo, a ella no le interesa nada. No le interesa. Me ha cambiado por un pepino. Es que ese es el problema. A ver, ¿tú le quieres hacer una pregunta al buen samaritano? Sí, yo quiero saber si es que eventualmente él dejara su obsesión por el pepino y nos pudiéramos encontrar y tener un encuentro amoroso. O sea, si va a haber una buena relación amorosa entre los dos. Si tenemos futuro como pareja. Bueno, mira, el futuro lo hace uno. Uno lo alarga o lo aporta. Uno es lo que quiere hacer en la vida. No, 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 no es así, samaritano, no es así. Sí es así. No, porque yo quisiera estar ahora en Univision y estoy acá. No, si tú haces las cosas bien. Yo las hago bien, yo las hago bien, estoy hablando contigo, estoy haciendo... Si tú quieres estar en Univision... No, ellos no quieren, no me llaman, no les importa. Bueno, algo le hiciste a ellos. Algo le hiciste a ellos. Te portaste muy mal y tú sabes que... Sí, eso sí me portó mal.